Estamos de vuelta, seguimos con Paula Ferro. Bueno, ya en nuestro último bloque, Paula, la verdad que siempre es tirano el tiempo en la televisión. Digo algo que ya lo dice todo el mundo, que está recontra, recrito, pero bueno, uno tiene ganas de seguir profundizando y hablando. Y recién en el corte me decías y me hablabas de una campaña que llevaron adelante que dice Tener Derechos Cambia la Vida o algo así. Sí, habíamos armado esto, Tener Derechos Cambia la Vida, porque realmente quienes estábamos involucrados en la gestión sabíamos que el acceder a un método, el que se cumpla un derecho, el poder acceder a una ligadura, a la vasectomía, tener una vida sexual sin violencia, que te reconozcan y te hagan las preguntas y te acompañen en el sistema de salud sin importar tu orientación sexual, cambiaba realmente la vida cotidiana de aquellos que llamaban y aquellas que no llamaban. Entonces, para mí es importante tener eso presente, que cuando uno habla quizás de políticas y de distribución parece que se pierde, pero tiene que ver con las almas y con las decisiones de cada uno de manera cotidiana. Y siempre me acuerdo de cuando Néstor asumió y decía esto de proponer un sueño. Bueno, es imposible no poder soñar cualquier cosa si no tenés los recursos y las posibilidades. Entonces, poder soñar qué querés para tu vida, si querés tener hijos, con quién querés estar, cómo querés disfrutar tu vida, requiere que estas políticas sean defendidas por todos y por todas. Absolutamente. Además, en esto que vos decís de cambia la vida, nosotros podemos hablar en primera persona de esto. Yo me imagino si hubiéramos tenido acceso, y estoy hablando en otros tiempos, estoy hablando de las personas de la diversidad sexual, si hubiéramos tenido acceso a esta información, si hubiéramos tenido acceso fácilmente al preservativo, digamos, en nuestras épocas de más jóvenes, vamos a decirlo así, seguramente habría una realidad diferente, por ejemplo, para las personas trans, y particularmente las chicas trans, digamos, tienen el más alto índice de VIH en la Argentina, en Latinoamérica y en general en el mundo, digamos. Y esto no tiene que ver con el hecho de ser una persona trans, sino tiene que ver con el hecho de que están vulnerados los derechos de las personas trans. Entonces, está vulnerado el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, inevitablemente generan situaciones en las que se tienen que ver obligadas, en muchos casos, a ejercer la prostitución, digamos, y exponerse a esta situación, y por eso, digamos, la alta tasa o el alto índice que hay de VIH, que en la Argentina es casi del 34%, digamos. Lo mismo nos pasa a las personas y a los hombres homosexuales, digamos, donde durante mucho tiempo no hemos sido parte de las políticas públicas, digamos, y no había, digamos, porque recién ahora empieza a haber, y con tu gestión empezó a haber fuertemente, digamos, materiales que estén dirigidos específicamente al tema de la sexualidad, en el caso de la homosexualidad, en el caso de la diversidad sexual, de las personas trans, políticas públicas amigables para recibirnos en los hospitales, en los centros de salud. Igual, aún hoy todavía hay muchas situaciones de discriminación. Falta, sí, falta, y hay que formarnos, hay que actualizarnos, hay que entender que a veces estamos atrás de la realidad, y la realidad nos muestra y nos desafía más constantemente de lo que generamos, o políticas, o conocimientos, o los materiales, o las herramientas para garantizar esos derechos. Por eso no hay que perder ese vínculo con esa realidad, con esas necesidades, y no rechazarlas, sino decir, bueno, sobre esto, que no sé, que no entiendo, bueno, juntémonos, formémonos, vinculemos, no. Y el hablar de primera persona, yo siempre digo, yo he tenido la suerte, una chica común, clase media, que podía llegar a comprarse los métodos anticonceptivos. Mi realidad, si uno hubiera sido muy diferente, y cuando uno tiene la capacidad de pensar que esas otras realidades, a veces, no tienen que ver con un destino histórico, sino con una mala distribución, con una política diferente, y hoy tiene la suerte de tener un proyecto que plantea una posibilidad de inclusión y de igualdad, y que es parte del desafío cotidiano, me parece que uno aprovecha cada instante en la posibilidad de hacer de otra manera. Y ahora, en este nuevo rol que estás teniendo en el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia qué lado va? Bueno, no, nosotros estamos justamente trabajando, el Consejo Nacional de las Mujeres trabaja con los grupos más amplios y diversos, de mujeres, de colectivos, en todas las provincias, y trabaja con mujeres que son las de ley a SACEN, o las que todavía cobran la Asignación Universal por Hijo, entonces, que han sido relegadas durante muchos años, y que recién, a partir de estos últimos 10 años, han sido protagonistas claras como sujetos de derecho. Entonces, se trabaja mucho esto, que conozcan los derechos, que conozcan de qué se trata la Ley de Salud Sexual y Procuración Responsable, de qué se trata el acceso a los métodos y a los insumos, de que se apropien de los avances que se han hecho a nivel de la gestión, a nivel del legislativo, y que los defiendan, digo, porque cuando se trata de los derechos humanos, estamos todos involucrados en ese sentido. Entonces, hacemos formaciones, demandas, materiales, estamos constantemente con muchos pedidos, y con mucha necesidad de ser acompañadas, en esto que decías vos, y contabas la anécdota de esta señora de 50 años, con muchas percepciones que tienen los grupos de mujeres, que lo sienten como algo del sexto sentido, o algo de la sensibilidad, y que en realidad es una clara versión de una verdad. No es que somos más sensibles porque algo nos molesta, no, tenemos una clara percepción de que ahí hay una injusticia. Entonces, empezar a reconstruir eso desde ese lugar es un poco el desafío que estamos haciendo en el Consejo Nacional y con grasa la cabeza. Bueno, vamos adelante con ese desafío, con seguir transformando la realidad. Paula, se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer muchísimo por estar hoy con nosotros acá, conmigo particularmente, pero con nosotros, con toda la audiencia, porque Alex no pudo venir. Seguramente volveremos a repetir la invitación. Me parece bien el tema, hay que profundizarlo, así que genial. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, creo que Paula nos vuelve a dejar estas cuestiones que venimos hablando en este programa. Hemos avanzado muchísimo en nuestro país, hemos avanzado en lo que tiene que ver con esta casa, en la sanción de muchas leyes que tienen que ver con generar mayor igualdad, de acceso, de ejercicio de estos derechos, estos derechos humanos que tienen que ver los derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado en la implementación de muchas políticas públicas que han bajado esto claramente y que han hecho que las personas puedan acceder y ejercer estos derechos, pero todavía falta. Y lo que nos falta está muy relacionado con la transformación que tenemos que hacer entre todos y entre todas. En sumarnos a que realmente queremos construir una sociedad más igualitaria para todos y para todas. Y entonces en eso está el desafío y en ese desafío inevitablemente tenemos que estar todos incluidos, tenemos que participar, todos nosotros, vos que estás ahí, nosotros que estamos acá, quienes integran el cuerpo legislativo, el Estado en su conjunto, que somos todos y todas. Entonces vamos por ese camino, ahora es posible, tenemos donde pararnos para llevar adelante, como decía recién una propaganda ahí, digamos, para concretar los sueños, tenemos que despertarnos, despertemos, vamos para adelante, brindemos por la vida. Gracias Paula. Gracias a usted. Nos vemos la semana que viene. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002 Llamen. Abrazame. Tata me re. Hablemos. Tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuidado. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. En Senado TV podés ver nuevos programas e informarte como siempre de toda la actividad parlamentaria. Miércoles parlamentaria. Miércoles parlamentario. Miércoles parlamentario. En vivo y sin intermediarios, todos los debates desde el recinto de sesiones. Además, Edición Central. Edición Central. El único informativo parlamentario del país. Nuevo bloque de noticias en Edición Central. Seguimos repasando las noticias más importantes de la semana. Y los mejores programas informativos, culturales y educativos que nos interesan a todos. Tardes federales. Momentos. Sembrato Malvinas. Cocinamos todos. Calidad ciudadana. El debate de la historia. Senado internacional. Diálogos. Artículo 16. Puertas abiertas. Y nuevos lanzamientos. Impacto de ley. Historias conmovedoras. El antes y después de la existencia de una ley en la vida de los ciudadanos. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época. Mi vida hubiera sido otra. Si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Agenda de comisiones. Para conocer el recorrido de los proyectos hasta que llegan al recinto. Música en el Senado. El ciclo de recitales desde el Salón Ilia con los mejores artistas. Senado TV. Todo lo que venías viendo y lo que querías ver. Música en el Senado. Música en el Senado.